Te veo sola mirándome Y no sé qué hacer para acercarme a usted Te veo sola mirándome Y no sé qué hacer para acercarme a usted Hola, baby, acércate Quiero yo, yo, yo de ti más a ver Hola, baby, acércate Te quiero yo, yo de ti más a ver Hola, baby, te quiero conocer Qué hermosa tú eres, toda una mujer Tu cuerpo me impresiona Conocerlo sería un placer Te veo sola mirándome Y no sé qué hacer para acercarme a usted Te veo sola mirándome Y no sé qué hacer para acercarme a usted Hola, baby, acércate Quiero yo, yo, yo de ti más a ver Hola, baby, acércate Quiero yo, yo de ti más a ver Hola, baby, te quiero conocer Esta noche estaré mi mujer Cada vez que te veo venir Me vuelves loco a mí, baby Hola, baby, te quiero conocer Esta noche estaré mi mujer Cada vez que te veo venir Me vuelves loco a mí, baby Hola, baby, acércate Te quiero yo, yo de ti más a ver Hola, baby, acércate Te quiero yo, yo de ti más a ver Oye, baby, acércate un poco más Quiero conocerte Oye, soy yo, J.R. La voz romántica Max Davis Alessandra López Chulo La Paca Y la seguimos mostrando Soy la nueva era Del género